Mirá, acá para la gente religiosa tenemos la... ¿Cómo se llama esto? La oración del bananero, por así decirlo. Bananero nuestro que estás en Miami, santificado sea tu pija, venga a nosotros tu zape, hágase tu voluntad así en las pajas, como el norpo, danos el radiogarca de cada viernes, perdona nuestras pajerías, como también nosotros perdonamos a los pendejos que los putean, no los dejes cagar en la tentación y libranos de los trolazos, bastante bien, me gustaría ver, creo que el Zape Master debe ser alguien todo formido, porque él tiene como fijación con los músculos y los militares y todo eso, estaría bueno. Y empiezo yo para que la gente vea también que hay detrás de radiogarca, que la gente dice no salís nunca, bueno acá estáis, porque hay muchos por ejemplo en Instagram que dice muestro la cara después de los 100k, que está bien, se entiende, porque si vos acostumbras a la gente mostrando memes y todo, llegás a un punto que está, ya la gente no solo quiere ver tus memes, sino que ya te respeta vos y tu forma de... Yo arranqué mostrando la cara porque no existía Instagram, si no nunca hubiera sobrevivido nada, si era, digo, hermoso, digo, toda la gama de diferentes momentos, desde YouTube, Facebook, estar en foros, estuvimos nuestro foro, el foro bananero del 2009 al 2010, hasta que unos mismos del foro, pues empezaron a bardear, nos querían bajar, tipo no tenemos, el bananero no puede ser más el administrador, tenemos que bajar, fue tipo un golpe de estado en nuestro mismo foro, es que ya se acalaban a la mierda, vi uno el rompehorto que era medio heavy ¿no? Si si si, teníamos el Umberto también ¿te acordás? Humberto no recuerdo El Humberto era el personaje del Humberto Me acuerdo de uno Nico Puede ser Fue de lo que llamó Al primer programa de Radio Garca Nico 23 Nico 23 Tenía como 12 años Será Nico el Roldán Ah puede ser que creció para cagarte Puede ser eh Si Andrés me estoy recontraremeando Humberto